Buenas tardes, clase. Bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida. En la clase de hoy vamos a ver las preguntas entre el asesor y los clientes en el restaurante. Bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida. En la clase de hoy vamos a ver un diálogo real entre el mozo y dos clientes. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que el mozo comienza diciendo Would you like to order, please? Desean ordenar. Would you like to order, please? Hay dos clientes, Emma and Jack. There are two clients, Emma and Jack. Emma says, Yes, I'd like a tuna salad, please. Yes, I'd like a tuna salad, please. Como hemos visto en los videos anteriores, ya teníamos el menú listo. Tuna salad means ensalada de atún. And Jack says, And can I have a cheeseburger and chips, please? Luego el mozo, right, les hace una pregunta en base a la respuesta, ¿no? La respuesta tiene que ver con vino. Entonces la pregunta es, Anything to drink? Algo de beber. Anything to drink? Can we have a bottle of wine? Says Jack. Can we have a bottle of wine? El mozo tiene que preguntar qué tipo de vino desean y le pregunta red or white. Recuerden que red wine es vino tinto y white wine es vino blanco. Entonces Jack dice, White, please. Luego Emma dice, And we would like a bottle of sparkling mineral water. Recuerden que les había explicado que sparkling mineral water es el agua mineral con gas. Yes, of course. Dice el mozo. Sí, por supuesto. Luego hay un espacio entre que ellos comen y cenan, ¿no? Y luego Jack le dice, Excuse me, el mozo. Yes, sir. Anything else? ¿Desee usted algo más? Y Jack le dice, No, thank you. But can we have the bill, please? ¿Nos puede traer la cuenta, por favor? Certainly. Certainly significa sin duda, por supuesto. Vamos a repetir las frases, ya que les he dado la traducción de las mismas. Vamos a repetirlas, ¿ok? 1, 2, 3. ¿Goud you? ¿Goud you like? ¿Goud you like to order, please? ¿Goud you like to order, please? Yes. Yes. Yes, I'd like a tuna salad, please. Yes, I'd like a tuna salad, please. M. Can I have a cheeseburger and chips, please? Can I have a cheeseburger and chips, please? Anything to drink? Anything to drink? Can we have a bottle of wine? Can we have a bottle of wine? Red or white? Red or white? White, please. And we'd like a bottle of sparkling mineral water. And we'd like a bottle of sparkling mineral water, please. And we'd like a bottle of sparkling mineral water, please. Yes, of course. Yes, of course. Of course, por supuesto. La segunda parte. Excuse me. Yes, sir. Anything else? Algo más. Anything else? No, thank you. But can we have the bill, please? Can we have the bill, please? No, thank you. Let's repeat. No, thank you. But can we have the bill, please? Y finalmente, certainly. 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 ¿Qué les recomendaría yo? Les recomendaría que traten de memorizar este diálogo. Lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? En los siguientes videos. Sería bueno que lo memoricen y le pongan, bueno, en la parte de las respuestas cualquier tipo de menú que ustedes deseen, ¿no? Lo importante son las preguntas que aquí aparecen en negrita, ¿verdad? Que tenemos en plumón. ¿Qué más? Ah, en el siguiente video, en el siguiente video, I'm going to do a video with the vocabulary, con el vocabulario que hemos aprendido en estos cuatro videos sobre restaurant. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este, su canal inglés para tu vida, y darle click en el botón de me gusta. Thank you very much, class. Bye.